No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Que no nos íbamos a llamar Hoy fue un placer Déjate hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Hoy fue un placer Déjate hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar No me iba a rien No me iba a llamar Que no nos íbamos a llamar No me iba a llamar No me iba a llamar Que no me iba a llamar Okay, yo te voy a llamar